¡Y otra más! ¡Se anima el paso! ¡A frente, Nicolás! ¡Frente, Nicolás! ¡Gracias por ver el video! ¡Nicolás! ¡Nicolás se va a apoyar, eh! ¡Atento a la que va a tirar mucho para el izquierdo! ¡Habás, hay que matar a la que viene el derecho! ¡Nicolás! ¡Va a tirar mucho para el izquierdo! ¡Adelante! ¡Dento, eh! ¡Más, eh! ahí al frente hasta esto que tira mucho para el izquierdo bien, bien, venga ahora bien atento lo que te digo ahora va llamando poco a poco a la derecha delante, ¿cómo va Nicolás? ¿cómo va Nicolás? a la derecha delante bueno, bueno vamos a ver los dos por igual a variante bueno, niño ¡hasta! fuera vamos a ver los dos por igual a variante suelo, ¿eh? ¡hasta! vamos a ver los dos por igual a variante seguimos, 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 ¿eh? seguimos, seguimos, ¿eh? nosotros llamándonos a la puerta con todas las manos, ¿eh? atentos, ¿eh? atentos, ¿eh? no funcionan compás, compás no parados echando los tiempos atentos, atentos, ¿eh? atentos, ¿eh? atentos, no servimos bueno, ahí atrás bueno, atrás, bueno atentos, vamos a salir ahí atrás fíjalo ahí, que no se vaya para allá, Nico no, 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 no ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? no se viene, no se viene, ¿eh? no se viene, ¿eh? oigo no esperarlo, ¿eh? no esperarlo seguimos, le baja no se viene vaya a la derecha atrás seguimos, seguimos hay que seguir, no baja, hijo hay que seguir, Nicola, ahí adelante atentos, a ver, derecho a ver, aquí, parte del botín vamos al frente ahí duele, bien seguimos, mi chico vamos a hacer para allá, Nico pensando fuerte con el derecho así, claro así, abran, así, muy bien así, sí bien, bien picaíto adelante y atrás y avanza adelante y atrás y avanza así, sí abajo pararse ahí, atentos, atentos siempre, ¿eh? ¿sí que? ¡ay! venga, niños vámonos otra vez vámonos atentos a la izquierda que os sirve para allá, ¿eh? fuerte para arriba de verdad mis chiquinos de categoría, ¿eh? ¡vamos a ver los dos por igual a variante! ahí, la señora bendita con los filos, ¿eh? venga, vamos a terminar a pie, ¿eh? venga de frente oído ¡vámonos! adelante vamos a bajarlo ya de ahí sin traerlo sin traerlo para acá compás, compás vamos seguimos, seguimos caminando ahí está ese Nicolás 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 Juan López y otro más y otro más y otro más y otro más seguimos de paso y otro más y otro más y otro más uno atrás y otro vámonos vamos caminando, caminando, Kiki vámonos vamos, vamos y otro más lo estamos mandando para la izquierda vamos seguimos hace fuerza hace subir el coste hace fuerza aquí derecho, bueno izquierda, atrás no para los pezones vamos no tiene, Andrés no tiene, Kiki vámonos seguimos, seguimos vámonos fuertes en el que es el calor ¿eh? superando caminando, caminando vamos vamos fuerte aquí adelante venga que nos vamos con la South fuerte, ¿eh? fuerte de los Santos quieto en el sur atento el izquierdo que tira para allá la calle fuerte el izquierdo ¿eh? todos públicos variantes alto lo que nos da el pie lo que nos da el pie que si no llegan atrás va pero derecho bien armado aquí sin traérselo armado para que no se vea cuando se vea el izquierdo para el frente no pararse usted haga por nada no pararse usted haga por nada no pararse no pararse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!